...compatito, tanta gente hermosa. Un abrazo para ustedes, que son los más importantes. Saludos a un hermano Feliz Junior. Gracias por estar. Saludos para mi hermano Viviani y Marquetti. Para Aston y para Rupertino. Saludos para todas estas personas lindas de Tampa. Un abrazo para ustedes. Bueno. Mira, Ancho. ¿Cómo fue? A un consejo de tu bocita de medreta. Pero vamos a hacer la cosa. Hoy mi presentación solamente fue un hosting. Escuchen esto. Ahora, mis minicos, todo el mundo le vamos a decirle a Antonio, a un minico, que dónde está la fecha para el concierto de Yuki. Para ver, voy a encantarle. Ahora voy a encantarle esta canción que dice ¡Aplausos para Yuki! ¡Aplausos para Yuki! Pero como esta es una noche grande y de sorpresa y el Yuki siempre ha tenido buenas vibras, el Yuki siempre se ha caracterizado, pues mira, por el cariño, el carisma, por la humanidad y la alegría. Pero hoy nosotros tenemos una gran sorpresa y para mí es un placer poder presentar en este escenario a un gran hombre, a un gran padre, a un gran amigo, a un gran hermano, pero a uno de los artistas más duros y uno de los artistas más talentosos y uno de los mejores compositores de mi Cuba. ¡Aplausos para Yuki! ¡Aplausos para Yuki! Y ahora vamos con un hombre americano. ¡Aplausos para Yuki! Y aunque ustedes crean que aquí abajo, caballero, la prosperidad es entre enemigos. Y la ley de un amigo es nunca olvidarse de su amigo cuando tenga muchos enemigos. ¿Ok? Y quiero que ustedes reciban con un fuerte aplauso ¡Aleñez! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, mole! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Vamos a la patina, sí! ¡Miradle! ¡Me tocaba conmigo a pobo! ¡Ay, me di cuenta que el amor de robo! ¡Si tú no la llevas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Veis! ¡Si tú no la llevas, se te va! ¡Si tú no la llevas! ¡Selize! ah si tú no la llevas se te va tu vida la vida se te va tu vida no te quiso a ti te quitarás la vida positiva si yo que la llevaba si nadie le fue a que hasta donde iba si yo en el camino no quería así si tu camino fue lo que empezaron así tu vida la vida que vida más loca que donde la vida te quito por ti como dice si tú no la llevas se te va si tú no la llevas se te va si tú no la llevas si tú no la llevas se te va si tú no la llevas si tú no la llevas primero que todo quiero darles la gracia a mi gente de Tampa una bulla Tampa ¿no? dame que dame lo que es bueno las redes sociales están ganando muchas cosas a mi me gusta que me miren a los ojos y me alegre porque yo si no ando ahí siendo mentirita por ahí para ganar bien tras cuenta la gente yo sigo siendo cubano como siempre aplauso para todos mis cubanos que hay que tener yo no defiendo el comunismo no de esas cosas aunque vaya a Cuba voy a seguir yendo a Cuba voy a dejar que irmos a ir a Cuba porque yo soy cubano yo no soy chino y voy a seguir siendo canciones como esta canciones que duran para toda la vida yo no soy político yo soy artista y voy a defender a Cuba como me dé la gana a mí así que música es lo que hay este 20-24 solo que no bailar que no te separe la luz que tiene en tus ojos y nunca le falte nada porque tú te mereces todo tú eres la culpable que recito en este mundo ¿qué dice Pampo? que yo no tengo que creer y que se escuche esto Pampo me dice el interno y que yo soy tú lo que pago tú lo que te mereces el tiempo que viví dentro de ti eso es nueve meses ¿qué dice Pampo? 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 el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses ¿qué dice Pampo? 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 pero qué dice Pampo? Vamos a organizar esto porque esto lo vamos a firmar para que llegue a varias partes, a varios países. Cuando vea el toro, la parte de San Wess, para ver a todo el mundo así, mira. Pero nos quedamos así, mira. Vamos a hacerlo como los gringos, agiticos, que se entiendan. Ahora, ¿cómo hicieron ese coro? En inglés. Ya que ustedes son bilingües. A ver, ¿cómo es? A ver, a ver, a ver. Yo quiero ver. Sonido, dame el micrófono que va a calentar esto aquí. Oye, mira. Así decíamos a los cubanos. Ustedes saben que antes, ustedes saben que Cuba antes lo único que se escuchaba era música americana. Cuando venían los temas, nosotros los cubanos siempre decimos, hemos sido autodidactas. Sin sabernos nada, estábamos en todo. No sé qué cosa, sé qué mayor, no sé qué molestia. Y la gente dice, nuestro chapaco, algo muy clave, ¿para qué? ¿Eh? Por eso odio. Por eso odio. ¡Ella tiene una amiguita! ¡Ella tiene una amiguita! ¡Ella tiene una amiguita! Oye, que no hagan pasillos que se vayan. Que no hagan pasillos que se vayan. Vamos a hacer los nudos sin música. ¡Ella tiene una amiguita! ¡Ella tiene una amiguita! ¡Ella tiene una amiguita! ¡Música maestro! ¡Dale volume para la música! ¡Totomen fuerte! Cuando escuche el reggaetón ¿Cómo es? Ella se va a lo más abajo Los puntos con la mano arriba Su fin de semana son ¿Cómo dice? Dejo madera y de relajo Saca la cámara, saca la cámara Se va a dar la diversidad Cuatro caseras, no hay nada El intento de la cariera El intento de la cariera ¡Vaya, vaya, mira! Escuchando la música del West Toda la vida de no West Amantica la amiga del Robert ¡Suscríbete! 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 ¡Vivera, vivera! ¡Mira! ¡Déjate ir por el ritmo! Todo el mundo dándome la clave. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Pah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El que se siente orgulloso de ser comando con la mano arriba. El que no tenga que impedirle nada a nadie, ¡mano arriba! Viva Cuba Libre. Por hoy y por siempre. Los mismos seguiremos siendo los de siempre. Por eso quiero que todo el mundo me levanten la mano izquierda. Si tú quieres saludos a tu familia, mano arriba. Si tú te levantas todos los días como son cuatro pesos, para ayudar a la familia. Y para vivir como besoro, mano arriba. Ya no, mira cómo dice eso. Mira cómo dice, mira cómo dice, mira cómo dice. Chamaquito, a mí no me tienen más puya. Que tú es mía, tu banda es tuya. Chamaquito, a mí no me tienen más puya. Que tú es mía. Chamaquito, a mí no me tienen más puya. Mira, vengan a tener unos mejitas. No, este juego lleva pasillo. Bájame ahí que esto lleva pasillo. No, 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 no lo quites, pero bájalo. Lo que hizo grande este tema es que además de ser uno de los mejores exponentes del movimiento humano. ¡Aplausos para ustedes! Estaba bien. Estaba bien y de momento le pedimos pasillo. Vamos a hacerlo. Hay que hacer cuatro años más puya. Estaba bien. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Comienza. Comienza. Comienza.